¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Expressen Tiene un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que tenemos aquí Vamos a hacer todos los desafíos de Atunado O ven, son 5 desafíos y vamos a hacer todos y cada uno de ellos Así que quédense hasta el final Bueno, estando ya dentro de una partida Vamos a ver que Atunado se va a encontrar en esta zona Que es atrás de Setos Sagrados Vamos a tener que venir aquí, donde está el barco vikingo Y vamos a tener que buscar a nuestro queridísimo NPC Como ven, lo vamos a encontrar aquí adentro Así que vamos a hablar con él para ver que es lo que nos depara Aquí está nuestro queridísimo Atunado Hablamos con él y nos va a decir Eh, 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 amigo, visita lugares con nombres diferentes Así que hay que visitar 3 lugares Para eso tenemos la ventaja que en la parte de acá abajo tenemos zonas de vehículos Entonces vamos a poder hacer esto muy, muy rápido Entonces vamos a visitar esas zonas Primera, Setos Sagrados, bastante bien Seguimos con nuestro rumbo Alameda Flegida, bastante bien Llevamos 2 Y vámonos a Pantano Pegajoso Que está acá abajo Aquí está La Guna Lodosa Ya llevamos todos Entonces vamos a ver cuál es el siguiente desafío Está, baila 10, está 10 metros de un guardia de la OI Ok Por aquí tenemos una zona donde puede haber guardias de la OI Así que vámonos en cámara rápida para que vean exactamente su ubicación En este caso para hacer este desafío Vamos a venir a esta zona que se encuentra aquí Primero me pongo a bailar Mientras les enseño en el mapa Esta es la ubicación Entonces ahí está Bailamos y nos dan nuestro desafío Bastante bien Ahora vamos a ver cuál es la siguiente parte de este desafío Se visita las consecuencias Ok Así que vamos a hacer eso Bueno amigos La ubicación de las consecuencias Es exactamente donde explotó el punto cero Entonces vamos a tener que ir a esa zona Que es justo el centro del mapa Es acá abajito Gira, gira A ver Mi coche ya no gira Ahora ya caminando Vámonos Creo que tengo alguien atrás que me quiere matar Así que ahí está Visita las consecuencias Desafío completado La verdad es que aquí en el mapa Es esta zona Mientras estamos aquí Todo bien El siguiente desafío Nos dice Rebientan neumáticos de vehículo Por suerte nosotros veníamos en uno Así que vamos a intentar romperle las llantas Eh, 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 eh Amigo No te pongas de traigar Llegamos dos de cinco El lugar más rápido para poder reventar neumáticos A mi parecer Va a ser aquí En esta pequeña zona Les enseñé un mapa Carretes comprometidos Y aquí va a haber bastantes vehículos Simplemente nosotros empezamos una partida Y les empezamos a dar las llantas Ahí está Como ven Seguimos tronando Venga las llantas más poderosas del mundo Ahí está Completamos ese desafío Ahora nada más nos va a faltar Otra parte más Veamos Compra un objeto de un personaje Ok Entonces vamos a visitar algún NPC Para poder hacer este desafío En este caso por cercanía Vamos a venir con nuestro NPC Torin Les enseño Aquí están carretes comprometidos Y aquí está Torin Vamos a ver Y aquí está Unión de vendajes Por 10 de oro Entonces simplemente los compramos Y con eso ya tendremos nuestro desafío Completado Como ven Ya terminamos todos nuestros desafíos Así que ya tenemos todas nuestras recompensas Así que vamos a salir al lobby A ver nuestras recompensas Como ven Nos dan otra vez nuestras estrellas de batalla De haber completado los desafíos Y vamos a ver que En los desafíos Ya tenemos Nuestro queridísimo Atunado Completado Esos son todos los desafíos Y cómo conseguir Todos y cada uno de ellos Si este video fue de tu ayuda Me ayudas mucho Dejando tu manita arriba Y compartiéndolo con tus amigos Para que también sepan Estos desafíos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye